Música Sigue desapareciendo en mis sueños Es que no puede arrojar en mi memoria Aquella noche que te vi Cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Te he empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí Sería la gloria Es que no puedo llamar De esta triste soledad Te necesito, me haces faltar como a nadie Te necesito Como el aire que respiro Te necesito Como el sol cuando hace frío Te necesito estar contigo Me haces faltar tan solo tu cariño Te necesito Como el aire que respiro Te necesito Como el sol cuando hace frío Te necesito estar contigo Me haces faltar tan solo tu cariño No, no, no No, no, no Sigues apareciendo en mis sueños Es que no puedo ya arrancar de mi memoria Aquella noche que te vi cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Y vivo empeñado en contestarte Si tú me aceptas para mí sería la gloria Es que no puedo ya parar esta triste soledad Te necesito, te haces falta como a nadie Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el sol cuando hace frío Te necesito estar conmigo Te haces falta, tan solo tu cariño